¡Suscríbete al canal! 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 Llegado del domingo e invito a pensar estar así. ¿Ese es verdad el que hay que hacer? A ver con pienso más. ¿No puede hacer nada? ¿Esto va el ejemplo de la Vida? ¿No me gusta el camino? Pues si... Me income el mundo de la iglesia. ¿Es quien viene? ¿Es la casa? ¿Este es la casa? ¿Se puede ayudar? ¿Esto no va a estar atrofaco? ¿Esto puede ser laściana? ¿En su casa? ¿Es una asesina? Hábleme del hombre que acompañaba a la señorita May Ah, sí, parecía un auténtico Casanova, si se me permite la expresión Lo supe nada más verle, señor Él y yo estamos hechos de la misma pasta Amamos el peligro No me cabe duda, especie de psicópata Tiene una foto suya, estoy seguro de que podría identificarlo Una foto El hotel ¿Podría hablarme de este hotel? Por supuesto, tengo grandes planes al respecto, señor El nombre actual del hotel es Gatewater Pero quiero añadirle un nombre adicional Un nombre más El hotel Gatewater Palacio de la Muerte ¿Y bien? ¿Qué le parece? Eh, suena bien, sí Cualquiera le dice que no Cualquiera le dice que no Bueno, y ahora vamos al bufete 7 de septiembre, bufete, grosberg o bufete Vaya, parece que grosberg ha vuelto a salir ¿No estará tratando de evitarme? Vale, ahora si no recuerdo mal Era examinar esto ¿Y esto? ¿Fotos antiguas? Aquí hay dos de ellas Y en el reverso hay algo escrito Incidente DL6, prueba A Incidente DL6, prueba B Vamos a verlas Esta cara me suena Voy a quedarme con esta foto No creo que nadie la vaya a echar en falta Y me puede resultar de gran ayuda Si me la llevo Sí, me la llevo Eh, son dos fotos Pero solo te puedes llevar una Por cierto La otra foto es la de este Hay una foto sobre el escritorio ¿Y si la cambio por la que tengo? Cambiar fotos Yo creo que es mejor esta Para preguntarle al botones y tal Un momento ¿No había un cuadro enorme en esta pared? Sí, seguro Un cuadro de... ¿De qué era? No me acuerdo, la verdad Girasoles ¿Me equivoco? Tampoco es que fuese un cuadro muy memorable No, era de un pescador No, era de un pescador Era de pescadores Vamos a ir al hotel Gatewater Vamos a ir al hotel Gatewater Eh, pero soltar Entre los está escrito lo siguiente Incidente de L6 Prueba B Mire esta foto Es el, inspector Eh, yo soy abogado Sí, lo sé Pero me moría de ganas de decir inspector Ya sabe No, la verdad es que no No cabe duda Este es el hombre que llegó al hotel con la señorita Yprey May Puedo escribir una declaración confirmándolo ¿Una declaración? Qué emocionado se le ve con este tema Hacer que lo escriba Claro, ¿por qué no? Genial Siempre he soñado con hacer una declaración escrita Un momentito, eh Vale Quería ver si el vídeo que estoy subiendo Eh, se había subido ya De hoy en adelante Seré el botones que hizo la declaración ¡Déase prisa y escríbala! Añadida declaración del botones al acta del juicio La señorita a mí no podrá seguir negando la evidencia Describe al hombre que estaba con la señorita a mí la noche del crimen Vale, ahora vamos a ir al centro de detenciones O de detención, vaya ¿Otra vez usted? ¿Por qué no me deja en paz de una vez? Mire, si he vuelto es porque usted se niega a hablar conmigo Ah, es por mi culpa No solo es usted un pelopincho Encima es un idiota Decidio, me rapo al cero en cuanto termine este caso Ese hombre El hombre que estaba con usted en el hotel Hábleme de él ¿Dónde está? No le diré nada Es sospechoso de asesinato No le conviene cubrirle, ¿sabe? ¿Usted delataría a la pobre señorita Faye? No Pues eso Diablos Si encontrás alguna forma de tirarle de la lengua Pues claro que así Mire esto Por enésima vez No voy a decirle nada ¿De dónde ha? Ajá, reacciona Es él, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? Es él El hombre que estaba con usted en el hotel la noche del crimen No, no es cierto Buen intento, señorita cooperación Aquí la ironía A niveles, vamos Estratosféricos ¿Tiene pruebas de que es él? ¿Eh? Pruebas, dame pruebas Estoy cerca ¿Podría echar un vistazo a este documento? ¿Qué es? La declaración del botón Cuenta todo lo que vio Habla del hombre con el que se registró en el hotel Dice quién era Al fin tengo algo Presionarla Ahora nunca Me voy a marcar un farol No se haga la inocente Si es que se lo hace Conteste o le mandaré esta foto a la prensa ¿Qué? Aunque tan solo sea para hacer de testigo Este hombre tiene que aparecer Seguro que a la prensa le encantaría saber de él Oh, vale Hablaré Usted gana, abogado Sí Ya era hora Qué bello es vivir ¿Por qué gesticula de esa forma? Vamos Dígame quién era ese hombre Este hombre es mi jefe Red White El presidente de una sociedad de recopilación de datos Red White ¿Recopilación de datos? Sí O una agencia de detectives si lo prefiere Hmm Así que ese es el hombre que estuvo con usted la noche del crimen Tengo miedo de hablar No quiero acabar como ella Muy bien Hablaré directamente con el señor White ¿Dónde están las oficinas de Blue Corp? Por fin una pista suya Si A1 no lo hizo Tuvo que ser él Hay que pasar a la acción Descartada la declaración del botones Id a... Volvamos a Blue Corp 7 de septiembre Blue Corp Despacho del director Qué decoración tan surrealista ¡Sea bienvenido! ¿A quién tengo el gusto de recibir en mi Santa Sanctorum? ¿Qué? ¿Su nombre? ¿Cómo se llama? Tan solo le preguntaba educadamente por su nombre Ah, Wright Spanish Wright ¿Educadamente? Wright, ¿verdad? Ya veo Magníficamente genial Quizás la... Intimidado La vastísima riqueza de mi vocabulario Lo que me intimida es ese pelo morado que tiene Que hace el juego con tu chaqueta rosa El diamante El pedrolo ese que tiene Una de las solapas La corbata rara que tiene Y esos anillos que parece de un puño americano Dorado O sea, tocan Y encima Te brillan los dientes Un poco raro eres, hijo mío Y a este que le pica Soy Wright Wright Director general de Blue Corp La gran empresa corporativa Me relaciono comercialmente con la élite de la élite Disculpe por tanto mi falta de costumbre al tratar con gentes de vocabulario ilimitado Como una cabra Ya solo por eso te quiero meter en la cárcel Déjame que adivine Usted está recién salido del colegio de abogados, ¿no? No se me ocurre otra explicación para su visita ¿Qué quiere decir? No importa ¿Y bien? ¿Qué necesita un abogado de prestigio? Aquí la ironía otra vez vuelve a estar Al nivel de lo limpo De un hombre como yo Caray La arrogancia de este tipo no conoce límites Qué mal me cae los arrogancias Señorita May La señorita May trabaja para Blue Corp ¿Verdad? Correcto Era mi secretaria Fue todo un disgusto enterarme de lo que hizo ¿Lo que hizo? ¿La escucha telefónica? Sí Le pagaba para coger el teléfono No le dije nada de pincharlo Le copilaba información para la compañía Es cierto Pero le puedo asegurar que no aprobamos los métodos ilegales Lo que hizo es totalmente reprobable Parece que quiere convertirlo en su cabeza de turbo ¿Estaba usted con la señorita May durante la noche del crimen? No sé Apenas presto atención a aspectos tan mundanos como el lugar y la hora Mi lema es No te preocupes Sé feliz Don't worry, be happy Sin embargo, señor White El botones del hotel lo ha identificado como el acompañante de la señorita May El botones puede decir misa por lo que a mi respecta Y no quiero hablar con usted Si quiere sacar mi información siénteme en el banquillo de los acusados Aunque dudo mucho que lo consiga Hmm, es cierto Ahora que lo dice ¿Por qué la acusación no le llamó a testificar? Tuvo que ver lo mismo que la señorita May ¡Ja, ja, ja! La policía, los jueces Son mis marionetas Solo existen para divertirme ¿Qué tipo de compañía es Blue Corp? Excelente pregunta Nos dedicamos a comercializar con cierto tipo de informaciones Somos la compañía del futuro O mejor aún, somos el futuro Comercializar con información En solo 10 años he convertido esta compañía en el emporio que tiene ante sus ojos El nombre de la compañía viene de la palabra Blue, azul en inglés Fui yo, Red White, fundador y director de Blue Corp, el que escogió dicho nombre ¿Por qué? se preguntará Porque amo el color azul Es fantabuloso, ¿verdad? Pues bien Eh, hay algo que me inquieta ¿Sí? Dígame Ese gran cuadro de la pared Eh, lo he visto antes Creo que he visto antes ese cuadro ¿Ah? Lo vi ayer ¿Y qué me quiere decir? Algo muy sencillo Tan solo hacerle una sencilla pregunta ¿Qué hace ese cuadro colgado en su pared? El señor Bright, ¿verdad? Bright Parece que no es consciente del lugar en el que se encuentra Le pregunto de nuevo ¿Quién es? Eh, un abogado Déjeme que le corrija Usted es un simple abogado Carente de valor Nada de nada Ni mucho ni poco Lo mismo que aquel abogaducho Gordiver ¿Qué? Uf Bueno, me ha pegado una paliza Parece Eh, mmm Me ha dado un puñetazo Y bien, señor abogado ¿Qué piensa hacer? ¿Acusarme de agresión? Adelante, hágalo Pero será a usted al que condene ¿Qué? Ríndase la evidencia A la policía A los jueces Todos me temen Si usted lo dice ¿Pero será verdad lo que dice? No le pido que lo comprenda Comprenda que esto se escapa Su entendimiento Le envíe ese tal Gordiver ¿Me equivoco? El señor Grossberg Sí Pues pregúntale lo siguiente ¿Qué hace este cuadro suyo en mi despacho? A ver qué le contesta Quizás le cuente cómo puede alguien vivir Únicamente para acumular riquezas Y ahora Largo de aquí No tengo nada más que hablar con usted Guau, que mal me cae Digo puta, ¿no? Parece que ni se da cuenta que esté aquí Voy a aclararme la garganta un poco Eh, hmm Por los clavos de Cristo Ah, es usted Algo va mal Se le ve tan meditabundo Como un anciano Al fin de sus días ¿Qué? ¿Le parezca un anciano? Tan solo meditaba Sobre todo este embrollo Bueno Voy a dejar de leer Porque Esto no es que sea muy interesante Hablar El juicio de hoy Así que asistió al juicio Sí Eso negativo Eso negativo Y además Si El juicio teeth Los Ese gran cuadro. Hay leña que no le daba, tú. ¿No había un cuadro grande en esa pared del otro día? Dijo que no tenía ninguna intención de venderlo. Pues hoy lo he visto. En el despacho del director de Blue Court, Red White. Vaya, lo reconoció. Es bastante lógico, un cuadro de ese tamaño. Señor Grosso, sé que existe algún tipo de relación entre el señor White y usted. ¿Relación, dice? Sí, y sé de qué se trata. Él le chantajea. El señor White tiene algo contra usted, ¿verdad? ¿Le hace chantaje? Y ese cuadro es la prueba ineludible. Muy bien. Puede que este sea el momento que esperaba. Quiero quitarme esto de encima y quedarme con la conciencia tranquila. Después de todo, usted era el suplente de Mía. Quizás acosa al destino. ¿De qué habla? Red White se gana la vida por medio del chantaje y la intimidación. La sociedad Blue Corp se especializa en encontrar los puntos débiles de la gente. Llevo 15 años pagándole el dinero. ¡15 años! Y toda causa del incidente DL-6, como bien se imaginará. Lo nombran el reverso de ambas autos. Como sospechará, esa es la razón por la que no puedo defender a mí. White me destruiría si lo hiciese. ¿Qué es el incidente DL-6? ¿Qué es el incidente DL-6? Dele 6 no es más que el nombre que la policía asignó al caso Sucedió hace 15 años Una médium me pidió que la ayudase ¿Una médium? Se llamaba Misty Faye Faye En efecto, era la madre de Mia y de Maya La policía le había encargado la investigación de un asesinato Y no lo consiguió En consecuencia, la policía la acusó de fraude Maya hablaba de esto el otro día Hice por ella todo lo que puede Y al final conseguí limpiar su nombre Pero el asesinato nunca se resolvió Y ese es el incidente de L6 Motivo del chantaje ¿Pero por qué le chantajeaban, señor Grosberg? El incidente de L6 es altamente secreto Tiene sentido, la policía no quería que se supiese Que estaban usando a una médium No podían permitir que se supiese Pero alguien lo descubrió Yo se lo dije ¿Usted se lo dijo a White? Me ofreció una gran suma Hoy me avergüenza de haber aceptado Por mi culpa, la policía fue objeto de burla en todo el país Y comenzaron a buscar al que les había delatado Cuando White se enteró, vino a verme Pero esta vez, para chantajear Comprendo White controla las leyes de este país a su entorno Si aún sigue interesado en enfrentarse a él Inspeccione la oficina de Mia ¿La oficina de Mia? Mia llevaba años tras los pasos de White Puede que tuviese archivos sobre sus hallazgos Pues nada Nos vamos a ir al buffet Fay & Co De nuevo Que raro Esta habitación parece tan normal Nadie diría que aquí se cometió un crimen El señor Grossberg dijo que aquí había pistas Debería volver a examinar todo Ahora hay que examinar la distantería Aquí están archivados todos los casos de Mia Están ordenados alfabéticamente A ver ¿Qué archivo miro? Archivo de la A a I A ver si en este archivo encuentro algo interesante A, B, F, Misty, Fay La madre de Mia y de Maya ¿Lo miro? Le erro He arruinado la imagen de la familia Fay Mi madre dejó esta nota y desapareció Me prometí a mí misma encontrar a los que le hicieron esto a mi madre Mediante una sesión de espiritismo Entré en contacto con los muertos Y salieron a la luz los nombres de dos hombres Uno era Marvin Grossberg Un abogado que vendió la información de mi madre El otro fue el que vendió dichas informaciones a la prensa Un parásito que se lucra por medio de amenazas y enchantajes Su nombre es Ahora hay que volver a examinar la distantería si no recuerdo mal Y era de la J a la S Nada de interés Quizás debería ojearlos Ojear Supongo que no está de más leerlos un poco Al final de la sección Al final de la sección esa hay un apartado grande ¿Suicidio? Uff Una recuperación de suicidios De políticos, policías En casi todos hay notas a bolígrafo White Es la letra de Mia White es la letra de Mia Ya entiendo Mia pensaba que él estaba involucrado en todos estos suicidios White hizo que todos se... Estos recortes de prensa pueden ser benfiles A ver, busquemos el más inquietante Y ahora otra vez la estantería Pero ahora con la TZ Por cierto Vamos a comprobar ¿Qué archivos consulto? Archivos TZ C U La W White Falta toda la sección W ¿La robo a alguien? Ahora tendríamos que ir a BlueCorp Es usted muy persistente Lo siento, pero tengo que preguntarle algo Señor abogado Detesto tener que repetirme Pero algo me dice que el mensaje no ha traspasado su dura mollera Déjeme en paz Le recomiendo que no agote mi paciencia Podría arrepentirse tremendamente ¿Ha quedado claro? Como el agua Resultar Recortes de peligro La única pista que me dejó mía Más me vale usarla bien ¿Ve esto, señor White? Este artículo habla del suicidio de un político Malversaba fondos públicos Y un día la historia se desfiltró a la prensa Y el hombre puso fin a su vida poco después ¿Y qué tengo que ver con eso? No, no, no. 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 8 de septiembre, 1537, centro de detención, cuarto de las visitas. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si todo esto es cierto, me temo que el acusado es culpable. Muy bien, acusado. Quiero decir, señor Wright, comience su interrogatorio. Sí, su señoría. Vale. En la víctima trató de huir. Si no recuerdo mal. Bueno, si no recuerdo mal no, es que lo tengo apuntado en mi blog de notas de cuando me pase el juego. Bueno, trato de huir e intento escapar de lo mismo. Hay que presentar el testimonio de May. ¿Qué? No, no, es esto. Ah, no, 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 me he confundido. Vale, bueno, ya sabéis lo que pasa. Lo que pasa si fallo. Pero bueno, no era en esa, era en la siguiente. Esta, en esta es. Aquí sí es. ¿No? ¿Pero qué cojones? Pues tendré que hacer presión, porque me dice que es algo de la 8. Creo que es importante saber qué ocurrió exactamente. Claro, capito. Entiendo. Usted agredió a la víctima y ella huyó hacia la izquierda. Usted la alcanzó y la golpeó. ¿Está seguro? A brillar. Ya le he dicho que soy puntilloso hasta decir basta. Quizás quiera modificar su declaración para introducir este nuevo detalle. ¿Qué es lo que pasa si fallo? ¿Qué es lo que pasa si fallo? Hay que presentar esta. Espere un momento. Señor White acaba de cavar su propia tumba. ¿Cómo? Dice que la víctima huyó a la izquierda, pero eso se contradice con la declaración de la señorita May. Ella afirmó que la víctima huyó a la derecha. Ah, ya entiendo. Usted debió de entenderla mal. Lo dudo. Mire el plano. El asesino estaba aquí. Y la víctima aquí. Si ya hubiera subido a la izquierda, como usted dice, se habría alejado de la puerta. Se habría metido en un callejón sin salida. ¿No le parece extraño? ¡Zas en toda la boca! Muy extraño. Yo la vi correr hacia la izquierda, estoy seguro. Fénix. Fénix, fíjese en su cara. Parece que esta vez dice la verdad. Es cierto. Quizás realmente la vi correr hacia la izquierda. Entonces, ¿presenció el primer? Un segundo. Señor White. ¿Sí? ¿Su señoría? La señorita May dijo derecha. Y el señor White, izquierda. ¿Puede explicar esta contradicción al jurado? Ambos tienen razón. Que los dos testigos dicen la verdad, para variar. ¡Ja! Lo dudo. Eh, quiero decir, que eso no aclara la contradicción. Hay una explicación para que sus versiones difieran. Obviamente el testigo no presenció el crimen desde el hotel. Señor White, ¿qué dice? Lo que ha escuchado. Que él no vio el crimen desde el hotel. ¿Desde dónde lo vi entonces? Desde el bufete de Fay & Co. Por supuesto. Porque él estaba justo allí. Mostrar al jurado donde estaba el señor White. ¿Dónde la acusaba? ¡Vamos allá! 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 Si él estaba mirando desde aquí, le parecería que ella corría hacia la izquierda. Por favor, esto no es más que una broma de mal gusto. ¡Ahí es donde estaba el asesino! Orden en la sala. Cualquiera que perturbe el orden en esta sala será expulsado. Señor White, ¿qué pretende insinuar? ¡Sin vergüenza! ¡Vamos allá! Las afirmaciones de la defensa son una distorsión de la realidad, su señoría. En efecto, resultan un tanto descabelladas. ¡Ho, ho, ho, ho! Gracias por este espectáculo tan divertido, señor abogado. ¿Qué? ¿Se ríe? La hilaridad de este momento me recuerda algo. Da la impresión que no he sido claro. Por ello, su señoría... ...querría realizar una nueva declaración. Muy bien, escuchemos un nuevo testimonio. Suerte, la necesitarás para arreglar esa declaración. Otra declaración. El testimonio de la señorita Tamei es correcto, y el mío también. Cuando usted agredió a la chica, primero ella corría hacia la izquierda. Y entonces usted la golpeó brutalmente. Eso es lo que yo vi. Entonces la víctima empleó sus últimas fuerzas en correr hacia la derecha. Usted la persiguió para arrastrarle el golpe final. Eso es lo que vio la señorita Tamei. ¿Entiende? Usted la golpeó dos veces. ¿O es que no se acuerda, señor abogado? Hmm, parece coherente. ¿Quiere interrogar al testigo? Y tanto que quiero. Digo, sí, su señoría. Ahora es en la que se supone que Fenix la golpeó dos veces. Hay que darle... ¿Cómo se dice? Al informe de autopsia. ¿Por qué me ayudó? ¿Por qué me ayudó a définir los convenios? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no habéis al cuidado? Yo no voy aoldo. Rato con charla latino. Rato con charla. No abstendré de seguir usando esta frase Esa frase Su señoría, ¿podría pedirle al testigo que realice una nueva declaración? Está claro que el testigo está confuso, su señoría Solicito un descanso de 10 minutos Concedido El testigo está confuso porque miente Solicito explícitamente que no se detenga el juicio ¡Sí, queremos justicia! ¡Que no se vaya! Muy bien, que el testigo realice una nueva declaración Tengo al público de mi lado, esta vez no se saldrá con la suya, White ¿Señor White? De acuerdo Las dos versiones Bueno, veamos Yo miraba por la otra ventana cuando escuché algo caer Y entonces vi a la señorita May O sea, mía, perdón Correr hacia la izquierda El asesino, usted, la agredió Pero ella esquivó el golpe Y luego Ella es el héroe y se dirigió hacia la puerta Y entonces usted acabó con ella de un golpe ¡Paf! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hmm, ¡paf! Entiendo, muy bien Comienza el interrogatorio ¿Su señoría? Me duele el estómago Pues aguante un poco Casi hemos terminado Sí, ¡es cierto! ¿Qué es lo que pasa? Sí, es cierto. Voy a seguir por ahí. Señor White. ¿Eh? ¿Qué? Ha dicho que vio la lámpara de cristal. Sí. Pues incluya eso en su declaración. Eh, perdón. Perdone mi mala... Que el testigo corrija su declaración. De acuerdo. Lo haré. Había una lámpara tirada en el suelo. Y ahora, presenta los trozos de cristal. Señor White. Usted no pudo ver esa lámpara de cristal. ¿Qué? Se hizo añicos al caer al suelo. Y con solo ver los cristales, usted no podía deducir que se trataba de una lámpara. Así que dígame, ¿cuándo vio esa lámpara? Responda a la pregunta. No, ¿no está claro? La vi antes de que se rompiese. Así que vio la lámpara antes de que la víctima fuese atacada. Eh, exacto. Está chupado, ¿no? La liamos. Tenemos un gran lío. Digo, un problema. ¿Qué problema? Sí, he entendido bien, señor White. O sea, señor White, ¿no? Bueno, ¿usted vio la lámpara de cristal por la ventana desde el hotel antes del incidente? Correcto, así es. Es concluyente, definitivo, innegable, inexpugnable. No, es imposible. Usted no pudo ver esa lámpara. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Puede probarlo? Sí puedo, su señoría. Es imposible que viese la lámpara desde el hotel antes de que se cayese. Y ahora habría que presentar, pues, los planos, Juanita. ¡Toma ya! ¡Mire! Son los planos de la escena del crimen, ¿verdad? Así es, su señoría. Y ahora mire. Si usted mirase por la ventana hacia la oficina, usted solo podría ver esta zona. Aquí. ¿Y bien? Como verá, la lámpara no estaba en la zona visible. Bien, señor White. ¿Qué tiene que decir a esto? ¡Es ridículo! Señor White, si, como usted afirma, estaba en el hotel Redwater, usted no pudo ver la lámpara antes de que se cayese. De hecho, tampoco pudo verla después de que se cayese. Y no pudo deducir que se trataba de una lámpara al ver los cristales rotos. Así que, ¿dónde vio esa lámpara, señor White? Solo pudo verla justo cuando cayó al suelo. Y solo pudo verla en el bufete de Faye & Co. Es decir, usted estaba en la escena del crimen, en el momento del crimen. Super Saiyan... Morado. ¿Ah? Señor White. Ah, se ríe. Señor White. Seguro. Fue usted, ¿verdad? Su señoría. Yo, yo, la señorita mía. Jeje. Parece que vamos a ganar este juicio. Ya es suficiente, Phoenix Wright. ¿Qué? Me olvidaba de Redwater. Señor White. Ha llegado el momento. ¿No debería confesar su crimen? ¿Qué? He dicho que debería confesar su crimen. Por tanto, confíese que fue usted el que pinchó el teléfono. ¿Qué? ¿Cómo? Orden en la sala. Señor Edgeworth, explique a este tribunal qué sucede. Distinguidos miembros del jurado. El señor White está ligeramente confuso. Me explico. No me gusta cómo se está poniendo esto. Como ya saben, el señor White es el presidente de Brookford. Él ordenó a su secretaria, la señorita April May, que pinchase el teléfono de la señorita Frey. ¿Y eso qué tiene que ver? Señoría, mi pregunta es, ¿cuándo se pinchó el teléfono y quién lo hizo? No, no se atreverá. Señor White, para colocar el sistema de escuchas usted entró en la oficina de la señorita Frey. ¿No es cierto? Sí, es cierto. Tienes razón, Miles. ¿Qué? Espera un momento. Bueno, perdón, que me han interrumpido. Me están llamando. Sí, para colocar el sistema de escuchas me colé en el bufete Pay&Co. Fue entonces cuando vi la maldita lámpara. Estoy un poco confundido. ¿Qué significa todo esto, señor Edgeworth? Bueno, seguid leyendo vosotros. No, 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 no. No, 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 no ¿Se acertó un botón de puertas amigas? Es un buen instrumento. Quiero saber si es un botón de puertas amigas y que no se piensa. No no se puedeительно y eso es un botón de puрасas, pero la gente necesita. Pues no se puede hacer algo para... Ahora, vamos. Entonces esta una, va a ayudarte a trabajar en el dynamics van a ser más fuertes. ¡Un momento! ¡¿Puedes probarlo?! ¡¿Puedes probarlo?! ¡¿Puedes probarlo?! La señorita May conoció los detalles de la conversación electrónica de la señorita Faye. Por lo que el teléfono se le pinchó antes del crimen. Hmm... es cierto. ¿Puedes probarlo? ¿Puedes probarlo? ¡¿Puedes probarlo?! ¿Puedes probarlo? ¿O fue la señorita May? Allí se encontraron huellas digitales no identificadas anteriores al crimen. Estas huellas eran del señor White, obviamente. Conociendo a Edgeworth, seguro que ha tocado esas huellas. Bueno, señor White... Digamos por qué entrar al bufete de Faye & Cole. ¡¿Puedes probarlo?! ¡¿Puedes probarlo?! ¡¿Puedes probarlo?! ¿Por qué pinchó el teléfono de la señorita May? Eso no guarda relación alguna con el caso, señoría. Blue Corp es algo así como una agencia de detectives. Tenemos la obligación de proteger la identidad de nuestros clientes. ¡Un momento! ¡Puedes probarlo! ¡Puedes probarlo! ¡Puedes probarlo! ¿Por qué se fijó en algo tan irrelevante como una lámpara? Porque estaba hecha completamente de cristal. Era muy elegante. Supongo que fue eso por lo que lo recuerdo también. Algo de una belleza tan extraordinaria llama la atención, ¿no? Eso es todo. Espera un momento. Perdona que... ...ahui me interrumpen demasiado. A ver... espera. ¿Qué? Hola, soy tú. ¿Llevo? 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 ¡Un momento! ¿Llevo? ¿Lleva? ¿Llevo? 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 ¡Incrediado! ¡Incrediado! En toda la tenía una experiencia muy brinda. No tengo ni idea de que podamos apensar al cuerpo. No es lo que es el mismo. Siguiente. Esa es la típica del cielo que por ahí se desvanece. Ahora de pronto. Seguiente de final. Ya es hora de que asumo su derrota. Su tenacia es digna de elogio. Es el fin Fénix Fénix, aquí Conozco esa voz Mía Digievolución No te rindas, Fénix Mía Mía Vale He perdido el juicio Era una alucinación Por fin te despiertas Hola, otra vez Hola, Fénix Ah, eso no es forma de saludar a una vieja amiga Fénix, quiero que me mires Fénix 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 ¿Estás? ¿Maya? ¿No sabías que los feis tenemos poderes sobrenaturales? Cuando aceptaste tu derrota en el tribunal La sorpresa despertó los autenticos poderes de Maya ¿Entonces no estás hablando otra vez de Maya? Eso es, soy Maya, pero también soy mía Ah, no, no es una dilivulución, es una fusión, vale Y ahora quiero que me escuches Una dilifusión como Zutmon Y Dorulumon Y todos esos Maya nunca se rindió Y tú tampoco debes rendirte Eso es lo que he venido a decirte Pero, no nos queda mucho tiempo, Fénix Escucha Ya has ganado, ¿eh? Tienes ese recibo en el acta del juicio, ¿no? Eh, sí, el recibo en el que escribiste Maya Fénix Lo escribió guay, no yo ¿Y qué voy a hacer con él? Fíjate en el anverso del recibo ¿El anverso? Es un recibo de lo más normal Parece de unos grandes almacenes Mil dólares Wow, menuda compra Artículo Lámpara de pie de cristal Fecha de compra 4 de septiembre ¿El 4 de septiembre? Exacto, Fénix Yo compré esta lámpara el día anterior al crimen ¡Wow! ¿Qué dijo el señor White en su declaración? Él dijo que la había visto unas semanas antes del crimen ¿Entiendes? Creo que el juicio se renudará Hazlo, Fénix Sabes que eres inocente Ahora tienes que probarlo Vale ¿Ahora tienes que probarlo? Vale A la 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 El juicio de Fénix White ¿Se encuentra bien el acusado, señor White? Sí, disculpe su señoría Ya me siento mejor Bien Retomemos el caso donde lo habíamos dejado Señoría, no hay nada que retomar El interrogatorio del señor White ha concluido Lo único que queda es dictar sentencia sobre Fénix Wright Señoría, deme otra oportunidad Se lo ruego Le prometo que no le pediré ninguna más El señor Edgeworth tiene razón El juicio está casi terminado ¿Qué opina usted, señor Edgeworth? De acuerdo Démosle al señor Wright una última oportunidad Muy bien Puede comenzar su interrogatorio Ahora, en la declaración 4 Había O sea, en esta no 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 El recibo ¡Protesto! Mire esto con atención ¿Ve la palabra maya escrita con sangre? ¡Ja, ja, ja! Se agarra lo que puede No lo creo Mire el anverso del recibo ¿El anverso? Señoría ¿Puede leer lo que está escrito en la otra cara del recibo? ¡Vaya! Una lámpara de pie de cristal ¿Y la fecha de compra? ¡Es la del día anterior al asesinato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ves? Señor Wright Cuando usted declaró que entró en el bufete Feiyanko A comisos de septiembre ¡La lámpara todavía no estaba allí! ¡Ja, ja, ja! ¡Super Saiyan! ¡Minecraft! Y bien, señor Wright ¿Puede explicar también esto? ¿Eh? No Es impro Improba visible Oh, oh Se ha quedado de piedra Señoría Entiendo que esto esté bajo una enorme presión Pero creo que no puede declararme a culpable bajo estas circunstancias Muy bien Declaro que el acusado ¡Protesto! ¡Sí, sí, sí! No tan rápido Fenice Wright ¿Eh? ¿Qué? Es imposible que pueda salir de esta Aunque claro Es Edgeworth Las afirmaciones del acusado guardan una cierta lógica Sin embargo No hay ninguna prueba tangible que demuestre su inocencia Por consiguiente Solicito que el juicio se alargue un día más antes de poner en libertad a Wright Necesito estudiar este asunto con más detenimiento ¿Estudiar el asunto? ¿No irá a traernos un nuevo informe del autóctono? Este tipo se inventa las pruebas a su gusto Esto tiene mala pinta Objetar Es obvio que el culpable fue el señor White No hay necesidad de prolongar el juicio Hmm Bien, señor Edgeworth Si hay alguien que quiere que se juzgue el señor White Soy yo la acusación Pero necesito un día para comprobar que estos datos se basan en hechos reales Hmm Comprendo Protesta denegada ¿Qué? El resultado del juicio contra el señor White se hará público mañana ¡No! ¿Quién sabe lo que puede pasar si esto se prolonga por más tiempo? Seguro que Edgeworth aporta una nueva prueba O que se la inventa Y después de que Mía volviese para ayudarme A brillar como una puta O como un prostíbulo, mejor dicho ¿Tu señoría? ¿Pudo retirarme? Por supuesto Gracias por su tiempo ¡Ah! El testigo debe quedarse ¿Mía? Fénix Lee esta nota en voz alta ¿Mía? ¿Qué es esto? No fui a nota de Mía Señoría, ¿me permite? ¿Está usted oído lo más persistente, señor White? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo que estarlo Mi vida está en juego Quiero saber de dónde ¿De dónde se sacaba la lista? Quiero leer algo al jurado ¡Toma ya! ¡Toma ya! Se la lanza ahí a la cara Como ¡Puta que soy inocente! En la nota de Mía Hay una lista Una lista de nombres Y muchos me suenan Extrañamente familiares Banqueros Celebridades Esto es lo que sucedió ¡Pare! ¡Deténgase! ¡Stuck! ¡Pare! ¡Se lo ruego! ¡Deténganle! ¿De dónde ha sacado esa lista? Señor White Reconozca su culpabilidad Aquí y ahora Si no Esta lista caerá en manos de la prensa Yo Yo confieso Confieso Fui Fui yo Yo la golpeé Yo golpeé a la señorita mía Con el pensador Caso cerrado Su señoría Bien No veo razón para prolongar más este juicio Señor White Sí, su señoría Ha vuelto a hacerlo Ha demostrado un gran espíritu de lucha Sí, su señoría Puede decirse que sí He tenido a mi lado Un gran espíritu No es cierto Bien Este tribunal declara la defensa Ejem Quiero decir Al acusado Fenix Wright No Culpable Pues sí Sacan el confeti ahí De la nada ¿No? Eso es todo Se levanta la sesión 9 de septiembre 1424 Tribunal del distrito Sale de acusados Número 1 Bueno Pensaba que no volvería a decir esto Pero felicidades Has tenido suerte Que sea una fe He tenido suerte De contar contigo Y con Maya Me alegro Que lo hayas logrado Gracias Fenix Arriesgaste mucho Para ayudarnos A Maya y a mí No lo olvidaré Mientras viva ¿Mientras viva? Tengo que irme Fenix ¿Eh? Los poderes de Maya Todavía son muy débiles No puedo quedarme mal ¿Qué? No Tenemos tanto de que hablar No te preocupes Volveremos a verlos Jefa Jeje Ya lo siento Fenix ¿Podrías pasarte por el bufete Hoy sobre las nueve? ¿Por el bufete? Nos vemos luego Jefa 9 de septiembre 2102 Buffete Fey & Co Estando aquí Es inevitable Pensar en esa noche Has venido Mía Tenía miedo De que no vinieses ¿Eh? Claro que he venido Muy bien Tengo hambre ¿Te das una hamburguesa? Mía Si te hubieses visto ¿Pero qué dices? Soy yo, Maya ¿Maya? ¿Tanto me parezca mi hermana? Era igual que ella Podría aprovecharme de eso Fenix, te ordeno que me compres algo de comer Eh, Maya, ¿qué haces aquí? He venido por esto, ¿ves? Nia me ha escrito una carta Cuida de Fenix por mí ¿Escullar de mí? Se refiere al bufete, a este bufete Alguien tiene que ayudarte en el bufete Right and Code, ¿verdad? ¿Y quién mejor que yo? Maya feia su servicio No, vamos a hacerlo menos fácil ¿Qué pasa, Nick? Aquí estoy, lista para trabajar No, no te importa que te llame Nick, ¿verdad? Me encanta ese nombre Nia me dijo que así te llamaba tu amigo Rally Rally, iba a decir El Dakar, ¿sabes? Nick, Nick, ¿sabes lo que esto significa? Somos socios ¿Sabes? Si me pongo a pensarlo Si estoy aquí es por Maya Pero, de no ser por ella, ahora estaría en prisión Bufete de abogados Right and Code Suena bien Sí, gracias Maya Buena suerte, Fenix Siempre estaré aquí, cuidando de ti Oh, qué bonito Es mi hermana mayor Bueno, Nick, vamos allá Eh, ¿dónde? A por hamburguesas Tonto Hay un restaurante muy bueno en esta calle Venga, que el tiempo es oro No, según White, ¿no? Eh, sí, espérame Bueno, pezones atómicos El capítulo ya acabado Se añade un nuevo episodio El caso del Samurai Samuraiac Y bueno, espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros videos y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Y nosotras en redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices Adiós Adiós Adiós